Cuando las instituciones tienen dentro de sus hábitos organizacionales, trabajar por el mejoramiento continuo y la calidad de todos sus procesos, eso rinde sus frutos. Por eso hoy estamos muy felices y orgullosos de pertenecer a la familia ITM y de recibir de parte del Ministerio de Educación Nacional a través de la resolución 13.595 del 24 de julio del año 2020, la noticia de la renovación de la acreditación institucional de alta calidad de nuestra institución por un periodo de ocho años. Este es un logro maravilloso, un reconocimiento que está haciendo el Estado colombiano, la comunidad académica y por supuesto la sociedad en general respecto a la pertinencia de nuestra misión y de nuestro proyecto institucional. Este logro es de todos ustedes. Con esto le estamos aportando decididamente a ese Medellín futuro que quiere una transformación educativa, que se quiere convertir en el valle del software y que por supuesto le está haciendo apuestas significativas a la cuarta revolución industrial. Este no es un punto de llegada, al contrario, nuestro compromiso con el mejoramiento continuo es un esfuerzo inteligente que viene realizando esta comunidad y que debe continuarse a lo largo de los ocho años que nos ha sido renovado el periodo de la acreditación. Aquí no nos detenemos. El ITM tiene que superarse a sí mismo, tiene que superar los retos, las debilidades que todavía tenemos para poder impactar decididamente en la sociedad de Medellín. Es un logro que compartimos con toda la comunidad de Medellín y del cual nos sentimos orgullosamente parte. ITM, innovación tecnológica con sentido humano.